En la actividad del fútbol dominical, en el campo Palmillas, el Palmeiras recibió al Zaragoza, ambas escuadras de la segunda fuerza. El equipo local se quedó con los tres puntos en su casa, al vencer al equipo Zaragoza dos goles a uno. Arbitraje del silbante Martín Calva Vázquez. En otro encuentro de la segunda fuerza, el Peñarol B pierde en su encuentro como local ante el Pachuca, en la unidad nueva. Se iban al descanso con el cuatro goles por cero los procedentes del bondo de Misquiawala, y ya para la parte complementaria, parecía que el Peñarol B se acercaba con tres anotaciones, pero con dos errores defensivos del equipo local, dejó que su rival los matara con el seis goles por tres definitivo. Arbitraje de Jairo Mendoza Neria. También en la segunda fuerza, el juvenil Ferrol en su visita allá en el campo nuevo, se quedó con los tres puntos al derrotar cinco goles a uno a la raza. Este partido fue silbado por el árbitro José Luis Escamilla Cervantes. En la primera fuerza, el deportivo Anaya se llevó los tres puntos a casa al vencer al juvenil Torino cuatro goles a cero allá en la nueva unidad. La Cruz Junior venció como local al actual campeón de esta, la primera fuerza, el equipo unión de cortidores, tres goles a dos en la nueva unidad de Tashwada. También en esta, la primera fuerza, el Barrio Junior sigue imparable. Ahora venció en su casa al Cruz Azul Miskiahuala, dos goles a uno. En este encuentro, el jugador Eduardo Martínez, conocido como el Chamagol, regresó al terreno de juego vestido de azul después de la multifractura de Tibia y Peroné recibida el pasado diciembre del 2014. En este, su retorno al fútbol de la primera fuerza, el Chamagol jugó 20 minutos colaborando con tres tiros centros y tocando el esférico 32 veces. Al final de este encuentro, dijo sentirse bien y sin dolor. Este encuentro fue dirigido por el árbitro central, Saúl Gress. En el encuentro de Interprepas desarrollado esta tarde en el escenario del campo Joaquín Calvarriaga, la escuela preparatoria Ignacio Ramírez de Miskiahuala Hidalgo recibió en este duelo a muerte súbita a la preparatoria Luis Mora de Inxmiquilpan Hidalgo, la cual se llevó el triunfo al derrotar un gol a cero a la preparatoria PIR en su condición de local. Arbitraje de Jairo Mendoza Neria y sus asistentes Martín Calva y Antonio Calva Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!